Hola, ser bienvenido nuevamente al chile. El día de hoy vamos a hacer una receta increíble, una de las que más nos han pedido, que es el chile nogada. Y obviamente es ideal para festejar el mes patrio. El chile nogada es una de las recetas con más ingredientes, más sabores y sobre todo más historia. Así que vamos a comenzar, de verdad no te puedes perder este video. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser trabajar el molcajete con todas las especias. Vamos a hacer una sola mezcla, esto pues para facilitar un poco a la hora de la cocción. Todos los productos los encontré en lamexicana.mx, te lo recomiendo ampliamente, tiene en línea. Ahí compras tus chiles secos, frutos, las especias, mole, infinidad dulces mexicanos. Te lo recomiendo ampliamente, te dejamos la liga en la descripción del video. Bueno, empezamos con lo más grande, que sería en este caso la canela. La canela recién molida, pues le va a dar un sabor extra a nuestra preparación. Si de plano no encuentras canela fresca, pues puede ser canela en polvo, pues no pasa nada, ¿no? De todos estamos poniendo el aproximado de media, un cuarto de cucharadita, media cucharadita, sobre todo aquí en la canela puede ser que se nos pase un poco. Bueno, más de la canela vamos a incorporarle cinco pimientas gordas. Si no encuentras pimienta gorda, pues trata de que sea pimienta entera. Y ahí sería, igual, estamos hablando de un cuarto de cucharadita, media cucharadita máximo, ¿va? Los siguientes serían los clavos, son más o menos seis clavitos. De todos los ingredientes, al final del video está la lista completa. También en un posteo de media semana en Facebook, pusimos la lista completa de ingredientes. Vamos a llevar tomillo, igual si te lo encuentras fresco, pues mejor aún. Listo, pues ya toda la mezcla vamos a pasarla a un bowl y la vamos a utilizar en el relleno, ¿vale? Eso más tarde, sí. Algo así quedó. Puro sabor, la casa huele a Navidad con esta canelita. Vamos a la siguiente, al siguiente proceso. Bueno, ahora en el comal vamos a poner unos jitomates. Estoy poniendo exactamente 250 gramos de jitomate. Y normalmente las recetas, tú me has visto que soy, pues muy al tanteo. A mí, a lo mejor, sí me gusta cocinar, pero esta receta, sí estoy tratando de hacerla lo más apegada, a mi entender, a la original. Y además, pues tratando de darte una receta muy estandarizada. Entonces, incluso utilicé la báscula en esta ocasión para prácticamente todos los ingredientes. Por eso vas a ver que la mayoría te los doy en gramos, ¿no? De tal forma que si sigues la misma receta todas las veces, pues te debe quedar casi igual, ¿vale? La idea de los jitomates, vamos a asarlos y después vamos a ponernos en la licuadora y a colarlo. Este tip ya te lo sabes. Vamos a poner tantito un par de ajitos, solo para pelarlos más fácil. Esto es menos de un minuto lo que los dejamos, por ambos lados. Ya que los jitomates están ya un poco más quemaditos y puedo empezar a desprender de la piel, voy a retirarlos del fuego. Y lo único que falta sería aquí quitarles la piel. Voy a ayudar aquí un poquito con estas pinzas. Ya que he retirado la piel, paso a este bowl y vamos a ponerla en la licuadora. Bueno, en la licuadora voy a poner los tres jitomates junto con un chorrito de agua. Y vamos a colar esto. Y reservo esto para más tarde. Es puro jugo de tomate. Bueno, ahora vamos con las proteínas. La idea es no uses carne molida, usa carne finamente picada. Y para lograr eso, pues te recomiendo, digo, en la parte de la res, yo estoy usando fajita asadora o bistec, ¿no? Que es un corte delgadito, magro, con poca grasa, que voy a poder picar finamente. Y en la parte del cerdo, pues es lomo de cerdo. Esto es igual para que sea un corte con poca grasa. La preparación va a tener suficiente grasa porque se hace con manteca. Pero entonces la carne como tal no la necesita. Y lo mismo, pues la idea va a ser nada más cortarla lo más finamente que podamos. Ya tengo un buen cuchillo. Como siempre te recomiendo, una tabla para las carnes, otra tabla para las verduras, los pescados. Es ideal, ¿no? Ya hemos logrado un corte relativamente fino. Y hago lo mismo con la carne de cedo. Listo. Ya tengo mis carnes. Ahora vamos a empezar a hacer el relleno en la olla. Un tip que te doy para las almendras es ponerlas primero en agua caliente y eso te va a facilitar pelarlas. Ya peladas, las ponemos en agua fría hasta que las utilizamos. Vean cuántos ingredientes, cuántos sabores. Por eso este platillo es tan especial porque hay la cebolla, el ajo, los frutos secos, nuestra mezcla de especias, diversas frutas, las carnes y el quitomate. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro relleno en una olla o cazuela o un sartén de este tipo. Hoy estamos haciendo la preparación para dos a tres chiles máximo. Depende del tamaño de los chiles. Entonces, pues esta olla nos rinde. Si tú lo hicieras para seis u ocho, pues sí necesitas una cazuela más grande, ¿no? Y obviamente, pues multiplicar los ingredientes según la cantidad de personas. Lo primero que vamos a agregar es manteca. Vamos a tratarlo simplemente de hacerlo un poquito más tradicional. Y vamos a ir agregando los ingredientes. Empezamos por la cebolla. Los dos dientes de ajo. Lo siguiente que vamos a incorporar van a ser los dos tipos de carne. Carne de res, carne de cerdo. Aquí voy a agregar dos pizcas de sal. Lo siguiente que voy a agregar es la salsa de tomate. Aquí ya agrego otras dos pizquitas de sal. La preparación es muy dulce. Entonces, la sal es un tema a cuidar. Porque pues las frutas le van a aportar mucho azúcar. La nogada tiene azúcar. Entonces, hay que hacer un contrapeso con la sal. Y este momento de hacer el relleno, pues es el ideal. Vamos a dejar que reduzca un poco aquí la salsa. Antes de incorporar el resto de ingredientes. Vamos a agregar ahora las pasitas. La almendra. La almendra, como les enseñé en el tip, pues pelada y cortada. O si tienes una procesadora, pues puedes hacerlo con ella. Y pues también vamos a usar los piñones. La almendra, la pasita, los piñones y la nuez de castilla que vamos a usar al rato. Todos esos los conseguí en lamexicana.mx. Te vuelvo a recomendar visitar su página. Te vas a ahorrar muchísimo tiempo en el tema de las compras. Vamos a incorporar ahora nuestras frutas. Tengo la pera. Manzana. El durazno. Y el plátano macho. Y en este momento vamos a poner nuestra mezcla de especias. Y aquí los aromas en tu casa van a volverse una locura. Agrega otra pizquita de sal. Y revolvemos. Aquí ya puedes bajar un poquito la flama. Si te fijaste, fuimos de lo que requiere mayor cocción a lo que requiere menos. Listo. Aquí ya podemos apagarlo. Conseguir una tapa. Y lo reservamos. Todavía se va a seguir cocinando un poco con el mismo calor que queda en la olla. Vamos al siguiente paso. Bueno. Pues ya están más o menos lo mejor que pude los limpios los chiles. Y ahora este paso es súper importante. Hay que hacer una incisión para retirar las semillas y obviamente hacer espacio para meter el relleno. Y lo que vamos a hacer ya sea con la mano o ayudados de una cuchara, por ejemplo, pues es tratar de tratar de sacarlas. ¿No? Perfecto. Pues creo que ya retiré casi todo. Y vamos a utilizar igual una cuchara. Aquí tengo mi relleno. Y vamos a llenar los chiles lo más compacto posible, ¿no? Pero cuidando de no romper el chile. Más o menos la idea es que quede así, perdón, aquí el plosón. Que quede así compacto porque después lo vamos a enharinar y a capear y a freír. Entonces, si no queda muy compacto, pues a la hora de la fritura se puede salir el relleno. Bueno, vamos a hacer ahora el siguiente paso. Vamos a necesitar unos huevos. Aquí tengo tres claras. Tengo dos yemas y un poquito de sal. La sal nos va a ayudar a que las claras levanten más fácil. Creo que ya más o menos está. Ahora tengo que incorporar las dos yemas y en un movimiento que le llamamos envolvente. Y esto ya le va a dar este color dorado a nuestro capeado. Pues ahora viene el paso más tétrico de esto que es el capeado. Ahora además hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Lo primero va a ser el chile completo, pues pasarlo por harina. Que es por lo verlo bien. Por todos los lados. Y pues manteniendolo compacto para que no se nos vaya a salir el relleno, ¿no? Del chile. Ya que lo pasé por harina, en el sartén puse otra vez manteca. Igual, si tú no tienes manteca, puedes usar aceite, no pasa nada, ¿va? Me lo llevo al capeado. Igual, para mantenerlo bien compacto, pues lo voy a hacer esto. Lo voy a hacer con la mano porque no quiero que se salga nada del relleno, ¿no? Lo voy a cubrir lo mejor posible. Y aquí pues con mucho cuidado porque además esto está bien caliente. Lo dejo, lo deslizo, digamos, ¿no? Puede ser que seguramente me faltó algún lado del capeado. Pues puedo tomar una cuchara y terminarlo así no pasa nada, ¿no? Antes de darle la vuelta, pues tomo igual con una cuchara, trato de tomar un poco del aceite y lo voy bañando. Voy a girarlo con cuidado a uno de los costados. Mira qué bonito color tomó la parte de abajo. Está la discusión de por qué el capeado y bueno, yo tengo, al menos en esta receta, porque tiene dos propósitos. Uno es respetar la tradición. La receta que conocemos, original de Puebla, va capeada. Y dos, tiene un tema funcional. A la hora de poner la nogada, la nogada resbala menos si el chile está capeado. Si el chile no está capeado, la nogada termina más rápido en el plato, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hacer la nogada. La nuez de castilla hay que ponerla a remojar un ratito el leche, unos cinco minutos, y vamos a incorporarla en la licuadora con todo y esta leche. Las almendras, como les enseñé hace rato, las ponemos en agua caliente para pelarlas. Voy a agregar una tacita de azúcar. Voy a poner a trabajar la licuadora por primera vez. Y bueno, aquí lo que vamos a agregar ahora es el queso de cabra. Debe ser queso de cabra natural. No vayas a comprar uno con pimienta o con hierbas, que le cambiarás completamente el sabor a la salsa. Vamos a agregarle toda la barrita a la preparación. Voy a agregar el jerez. Debe ser jerez seco. Yo te recomiendo este de la marca Tío Pepe. Y volvemos a activar la licuadora. Listo. Ya nada más hay que pasar la nogada a un bowl. Y vamos a emplatar. Bueno, pues ya hemos emplatado nuestro chile. Le pusimos la nogada. Y lo estamos haciendo de la misma manera que en su momento las monjas, ¿no? Cuando recibieron a Agustín Turbide. La nogada, la granada y el perejil simulan los colores de la bandera del ejército trigarante. Y fue la forma en la que quisieron darle la bienvenida. Es importante, el perejil y la granada no son solo adornos, son ingredientes. La idea es que estén presentes en cada bocado. Entonces, pues igual el perejil hay que cortarlo finamente para que pueda comerse. Y bueno, pues vamos ahora sí a probar esta chulada. Vamos a cambiarnos de mesa. Bueno, pues hemos terminado nuestro platillo. Como habrás visto, es una receta larga, compleja. No es obviamente para todos los días, pero es perfecta para celebración. Para invitar amigos, familia, cocinar juntos y obviamente al final comer este platillo en familia. Para nosotros, pues es celebración en muchos sentidos. Desde luego celebramos el mes patrio y así como te contaba, bueno, celebraron el santo de Agustín y Turbide. La llegada a Puebla con este platillo. Pues bueno, vale la pena recordar siempre a nuestros seres patrios. También estamos celebrando en el canal de Alchile, bueno, pues ya casi seis meses de estar en las redes. Más de 3,000 seguidores en Facebook, más de 500 en YouTube. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes, que compartas. La verdad es que nos ayudas mucho para poder continuar con este proyecto. Y bueno, vamos creciendo. Hoy se sumó además una colaboración con la empresa Wine Connection. Es una plataforma de venta online de vinos muy buena. Porque no solamente vas a poder comprar ahí tus vinos y que te los lleven a tu casa sin perder tiempo. También vas a poder encontrar ahí etiquetas no tan comunes. Vas a encontrar muchísima explicación de cada vino del maridaje correcto. En este caso nos recomendaron este vino rosado. A ver si lo digo bien. Es Ross Danju. Es un vino dulce que combina con los elementos dulces del chile nogada. Te recomendamos siempre entonces un vino rosado. Pues vamos a probarlo, ¿no? Aquí nos está esperando este manjar. Como recomendación, agrega un poquito de salsa de la nogada extra. Porque pues conforme lo vas comiendo se va cayendo. Y pues la nogada debe estar presente todo el tiempo en el platillo, ¿no? Bueno, pues con tu permiso. Vamos a ver qué tal nos quedó esto. ¿Sabes qué es una bomba de sabores? Cada bocado empiezo a recordar un poco todos los ingredientes que usamos. Llega el salado de la carne. Pero inmediatamente te pega el dulce de alguna de las frutas. Obviamente el chile sutilmente está presente. El chile poblano pues no es un chile picoso. Y bueno, pues la nogada tiene un sabor pues exquisito, ¿no? Yo te voy a abandonar para poder terminarme esto con calma. Antes que nada pues y obviamente salud. Muchísimas gracias por seguir este canal. Y espero que este video que fue laborioso, la verdad fue complejo. Pero nos deja muchísima satisfacción pues te haya gustado. Y hice una receta que puedas hacer en tu casa para los tuyos. Muchas gracias. Felices fiestas patrias. Hasta luego. Felices fiestas.